Buenos días, Inemitas. El día de hoy nos acompaña Irene, que fue la encargada de desarrollar este Encuentro por la Vida. Irene, cuéntanos un poquito sobre qué trata este proyecto. Buenos días. El Encuentro por la Vida es una propuesta que por primera vez se hace en el INEM. Lo que pretende es que nuestros chicos puedan escuchar nuestra historia, la historia que nos ha generado tanto dolor, pero la que no ha sido contada por los medios de comunicación. Por eso el día de hoy estamos convocándonos como comunidad a hablar con esas personas, con ese otro que ha sufrido el dolor que nos ha generado la manera difícil que tenemos de resolver nuestros problemas. Irene, cuéntanos qué te inspiró para realizar este Encuentro. Los chicos llenos de vida, llenos de ganas, pero sin conocer qué ha pasado. Nuestra escuela, nuestro INEM, debe generar en los chicos pasión por la vida. Ganas de vida, ganas de vivir, ganas de hacer cosas. Y tenemos que entender que nosotros los adultos venimos, venimos de una historia muy dolorosa, con muchos conflictos, con maneras muy complicadas y perversas de resolver esos conflictos. Y que la manera de mostrarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no puede ser solo el dolor la opción, es contándoles del dolor, contándoles de todo lo que hemos sufrido, y contándoles que aún a pesar de ese sufrimiento, está la esperanza. Y son ustedes, los chicos cinemitas, los chicos de todas las escuelas, los que tienen que empezar a tejer los caminos para la esperanza. ¿Qué hicieron el día de hoy acá en la institución? Mi nombre es Luis Fernando Yauripoma Mocha, y aquí en esta institución, pues lo que hicimos es explicar o exponer con respecto al contexto de las comunidades indígenas en un contexto de ciudad, en el marco de los procesos de paz. Bueno, muchas cosas que se plantearon en este proceso. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Acana Mijoy, gobernador del Cabildo Indígena Inga, y venimos por, que nos invitaron a un encuentro por la vida, que fue una experiencia muy bonita, contarles un poquito de la experiencia de lo que es las comunidades indígenas que están asentadas aquí en Medellín, y la cultura, pues que a veces los ciudadanos tienen un poquito de desconocimiento. Esto fue más la experiencia que tuvimos, el tema de la paz también, ayudar un poquito, concientizando a los niños y jóvenes que están en academia, estudiando. Sí señor, pues me parece súper importante que la gente que está en crecimiento integral vaya como cogiendo esa conciencia de que Colombia tiene sus culturas y todo lo que la identifica. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo lo que hicieron acá? ¿Y cómo les pareció la atención de la gente o el recibimiento? Muy bonito el recibimiento, la atención muy atentos, muchas gracias, estamos muy agradecidos, yo de mi parte, de mi comunidad, agradecemos mucho por la invitación que nos hacen, y nos ha parecido muy bueno, muy coordinado, los niños estuvieron muy pendientes a lo del tema, sí, entonces pues me parece que el mensaje ojalá pues se lleve, es cierto, que los niños sobre todo pues que, como decía en la charla, que son los futuros administradores de este país, ojalá con el mensaje que les damos sobre el tema de la paz, pues les hayamos aportado en algo. Me gustaría mucho saber, ustedes dos, qué conclusiones pudieron sacar, o en general, qué conclusiones se pueden sacar del evento del día de hoy con los estudiantes o en general, con todo, comencemos por acá. A ver, como conclusión sería muy bueno, o sea, tratar de expandir un poquito más estos encuentros con los niños, para pues seguirles aportando, como conclusión sería eso. Listo, muchas gracias, continuemos contigo. Bueno, desde la personería de Medellín, del Ministerio Público, lo que pretendemos es aportar en estos espacios académicos, sensibilizar y reflexionar sobre todos estos procesos de derechos humanos que se dan al interior de la ciudad, y que la oferta institucional esté presta para atender todas las situaciones que tenga que ver con ello, y más prepararnos para el tema del post-conflicto, el post-acuerdo con todas las comunidades, con todos los jóvenes, con los niños, con todos los sectores que efectivamente puedan asimilar y puedan entrar en este proceso, consolidar situaciones que queremos trabajar hacia futuro, por una paz que todo el mundo estamos buscando, y que efectivamente vamos a hacer lo posible en estas instituciones, abrir estos espacios, estas reflexiones, y hacer recomendaciones constantemente para que podamos asimilar todo este proceso. Listo, bueno, muchas gracias, me despido, mi nombre es Sebastián Marín Salabarrieta para INEM Televisión. Buenos días, en Nemitas, hoy nos acompañan dos organizaciones de víctimas, su nombre, Rosalba de Jesús, Osma Patiño, Ana de Dios Zapata, Mariluz López, ellos nos van a contar un poquito sobre las organizaciones que tienen cada una, y acerca de los problemas de los conflictos armados. Víctima de desaparición, forza y asesinato, yo llegué a Madre de la Candelaria Nación en 1999, por tantos desaparecidos que estaban ocurriendo en el país, Doña Teresita fue aquella mujer valiente y berraca, que se paró en el ato de la iglesia de la Candelaria, con siete mujeres, empezaron los, nace Madre de la Candelaria el 19 de marzo de 1999, Teresita había desaparecido su hijo hacia un año, y empezamos a trabajar, fuimos llegando cada una a una con nuestros familiares desaparecidos, porque nadie, nadie hablaba aquí por un desaparecido, un desaparecido acá en Colombia era una persona, era una persona muerta en vida, no se sabía, Teres le puso voz, le puso voz a los desaparecidos, fue aquella mujer, se paró en el ato de la iglesia de la Candelaria, a gritarlos queremos vivos, libres y en paz. Luego se fueron creando las leyes que fueron abriéndole en espacio a todas las víctimas del conflicto armado, empezamos a trabajar con los presos de las cárceles, que fuimos para poder recuperar a cada uno de todos nuestros desaparecidos, porque si nosotros no nos hubiéramos unidos a las cárceles, no hubiéramos encontrado unas cuantas verdades de algunos de ellos. En este momento empezamos con Bellavista, ahí encontramos el padre César Darío Peña, gracias a un desmovilizado de la guerrilla, que se lo habían secuestrado. Recuperamos, era una cosa imposible para nosotros el padre César Darío Peña, fue un milagro tan grande que Dios nos hizo en la vida, que podemos recuperar el cuerpo del padre César Darío Peña. Luego nos fuimos a la cárcel de Itagüí, en Itagüí hemos encontrado varios de ellos, empezamos a trabajar con Aulas de Paz en el 2012, nos permitieron los desmovilizados a trabajar con ellos, y con don Rodrigo Pérez Alzate, y algunos otros desmovilizados más que hacen parte, más que trabaja con nosotros, trabajando el perdón y la reconciliación, porque si nosotros no hubiéramos empezamos a perdonar y a reconciliarnos con ellos, que había sido la vida de nosotras, muchas madres y abuelas tenían sus hijos y tenían nietos, y si nosotros no nos sanábamos primero, la parte espiritual y corporal que iba a ser la vida de nosotras, usted sabe que el perdón es sanador, el perdón es amor, y el perdón nos permite llegar a muchos espacios, donde nosotros queremos llegar. El conflicto nos lo buscamos muy fácil, como ahora decía la señora que estaba hablando, un conflicto y para peleas se necesitan varias personas, nosotros, con la parte espiritual y el amor, llevamos tantas cosas lindas a nuestras vidas y a nuestras familias, que es tan importante, que ustedes van a ser los hombres de mañana y las mujeres, que nos van a llevar, que van a estar ayudándonos a nosotras, con tanto amor y con tanta fraternidad, es lo importante para ustedes, muchas gracias al colegio, por habernos dado la oportunidad y traer nuestras experiencias para acá, y los felicito. Estoy acá porque soy víctima del conflicto, y fui invitada para hacer, para presentar todo, o sea, contar en parte mi historia, soy víctima por el asesinato de mi esposo, de tres hermanos, y desaparición de mis hijos, y el asesinato de mi hija, la cual me dejó dos niñas huérfanas, sin su madre, y de ahí en adelante empezamos, pues trabajando de la mano con madres de la Candelaria, hemos salido adelante también, y con otros grupos, también organizaciones que nos han ayudado también para hacer otra clase de proyectos, como promotoras de vida y salud mental, nos preparamos en el oriente antioqueño, algunas, o sea, hemos tenido procesos donde hemos podido levantarnos de nuevo, y recoger las ruinas que quedaron de nuestras vidas, y volvernos a levantar de nuevo. Más que todo, quiero decir que, las cosas, así nos pasen cosas muy duras, también podemos salir adelante, también podemos, con la ayuda de Dios, y la fuerza de voluntad que ponemos, cada uno también, salir adelante de todo lo que queramos, y más que todo, más que todo por los que nos quedan, porque si por mí fuera, pues yo creo que estaría muerta ya con todo lo que me ha pasado. Es muy importante para mí, que haya esta socialización directamente con los estudiantes, porque, al parecer, siempre he visto que las noticias les llegan como en una burbuja, no hay ese acercamiento directo con la guerra o con la violencia, con ustedes, los jóvenes, se cree que, que, que todo es por las noticias, RCN, o los medios, o Caracol, les han infundado, las muertes, o todos los hechos de violencia, muy amarillistamente, entonces, muy bueno este acercamiento, muy buena esta invitación que les hizo, el INEA a ustedes, para que vean directamente, así, muy de cerca, lo que es el conflicto, así, con nosotros las víctimas, entonces, me parece muy bueno lo que se hizo hoy acá. Nosotros, Ave Fénix, nacemos desde un taller de escritura, y somos mujeres víctimas, de diferentes hechos de violencia, por paramilitares, guerrilla, e incluso hay mujeres de la UP, de la Unión Patriótica, usamos la escritura como medio de sanación, y hacemos, ahora hacemos réplica con otras mujeres, para que sanen como nosotros lo hicimos, hoy vine a compartirles, un texto acerca del reclutamiento infantil, del cual yo soy víctima, del reclutamiento infantil, por la guerrilla, también dentro de ese reclutamiento, hubo violencia sexual, y por desaparición forzada, de mi esposo, también desplazamiento, de mi familia, dos desplazamientos, y revictimización de violencia sexual, el año pasado, mis textos, se han utilizado, en la entrega de restos óseos, en los días de, el 9 de abril de las víctimas, también se utilizan, también tengo textos, para sensibilizar, me gusta sensibilizar, que las personas los utilicen, que se apropien de ellos, que los hagan suyos, no es que se queden, en una simple biblioteca, sino que, los sientan, para, los sientan propios, escribo, para construir paz, ahora me dedico, a ayudar a víctimas, del conflicto, también, como gestora de paz, y ahí no me van a parar, nunca es tarde, para cumplir los sueños, de vida, después de, casi 40 años, vengo, y estoy realizándome, como persona, y estoy feliz por ello, el amor de mi vida, se me lo llevaron, que era mi marido, está desaparecido, es un dolor muy grande, pero aquí estoy, y, y mientras, tenga mis letras, nadie me va a callar, porque mis letras, hablarán por mí, gracias. Muchas gracias a ustedes, tres, por haber, participado en este encuentro, y creo que para nosotros, los jóvenes, es muy importante, escuchar, ese tipo de palabras, porque, nos llegan, y las escuchamos, porque sabemos, que no solamente, sufren ustedes, también sufre un pueblo, y en ese pueblo, estamos nosotros, y estamos todos, los que están viendo, en estos momentos, este video, o eso, que estamos, desarrollando, en estos momentos, y, créanme que, ustedes, son un orgullo, para el país, porque no se quedan calladas, y expresan todo lo que dicen, muchas gracias a ustedes, por haber, aceptado nuestra invitación, para ese encuentro, y por haber contado, esa historia, que, muchos sabemos, que no es fácil, hablar sobre eso. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!